No, no te perdono, no te voy a perdonar nunca, ¿cómo has podido hacer esto? Dejarme aquí, y largarte. Después, todo lo que hemos vivido, siempre pensando que, vamos, que era imposible encontrar a alguien como el otro, por fin empezaba todo a tener sentido, y te largas. Sin consultármelo, sin... ¿Me dejas aquí? Sin ninguna salida. Pero, ¿qué ha sido todo esto que hemos estado viviendo juntos? ¿Para qué? No te lo perdono. No te lo puedo perdonar. Yo aquí no hago nada. Yo aquí no hago absolutamente nada. Me voy a ir contigo. Me voy a ir contigo. Me voy a ir. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias por ver el video.